¿Qué onda, gente? Nos encontramos en el Estadio Mariterán de Weiss, en Lugano. Y hoy, junto a ATR, vamos a vivir el Open Argentina. Pero no, no es ese Open que te imaginás. Es este, mirá. Estamos con el Turco de Lotus Club, organizador del Open Argentina 2021. Turco, ¿cómo estás? En este momento muy cansado, pero bueno, la verdad que contento, feliz. Pudimos hacer y llevar el Jiu Jitsu a un lugar como este, gigante, donde estuvieron los mejores shows, trabajando de una manera diferente este año. Más organizados, con pantalla. Un laburo muy fuerte durante mucho tiempo, junto con Alejandra. Así que, nada, ahora muy contento. Estamos con Nicolás, de la Academia Renzo Greisi. Pero, Nico, sos re alto. Pará, me voy a subir un toque acá. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué onda, cómo viviste cada lucha? Bueno, hoy me tocó, bueno, una sola lucha para la categoría. La verdad, muy difícil. Me pasaron de mi categoría etaria a una categoría más baja. Sabemos que, Nicolás, nos contaron que sos odontólogo. ¿Cómo me ves mis dientes? Y, bien, estás prolijo. Buena higiene, no hay nada que se pueda ver, que pueda preocupar, por lo menos en el momento. Habría que hacer una vista más exhaustiva dentro del consultorio. Pegué consulta gratis. Por fin encontré un luchador de mi tamaño. ¿Qué onda, Mauri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Felicitaciones por el triunfo. Acá yo ya me estoy muriendo de frío, pero vos venís de Tierra del Fuego. ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves el clima? No, vengo de Tierra del Fuego. Afuera está lindo, muy lindo. Acá un poquito fresco para igual. ¿Cuántas horas viajaste para venir a competir en el Open? Desde Ushuaia hasta Buenos Aires, dos horas y media. ¿Hay posibilidad de que una persona de baja estatura pueda ganarle en Jiu-Jitsu a alguien de alta estatura? Totalmente, totalmente. De eso se trata el Jiu-Jitsu. No importa el peso, no importa la categoría, no importa la altura, no importa nada. El Jiu-Jitsu es algo que llevamos cada uno de nosotros y lo desarrollamos con los entrenamientos y lo evolucionamos con mucho tiempo, esfuerzo. Mirá, aquí me cruzo a Fabri, La Roca Cresta. ¿Qué onda, Fabri? Felicitaciones. Gracias, Maxi. ¿Cómo estás? Tanto tiempo después de un año y pico que no nos vemos. Nos cruzamos en el Open 2019, campeón del Open 2018 y hoy campeón del Open 2021. ¿Qué onda? ¿Cómo se disfruta este triunfo? Bien, bien, bien. Lo disfrutamos un montón. Como dijiste anteriormente, campeón 2018, campeón 2019 como Faisa Violeta. Hoy debutamos en el Open 2021 como Faisa Preta, consiguiendo la coronación de oro, ¿no? ¿Se lo querés dedicar a alguien la victoria? Sí, se lo quiero dedicar a mi viejo, que en marzo nos dejó. Hoy no está presente físicamente, pero sí en mi corazón. Y esto va por él. Me preparé física, mentalmente, solamente para brindárselo a él. Estamos con el Profe Hugo. Profe Hugo, ¿cómo vivió el Open 2021? Excelente. Una fiesta, como fue prometido. Poder ver tantos luchadores luchando y trajiendo esa energía. No sabía que si no lucha, no vence. Así que vivía así, de esa manera. ¿Está también por luchar o ya luchó toda la academia? ¿Cómo se estuvieron preparando los chicos? ¿Hay algunos que están luchando por primera vez? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, están luchando, van luchar. Pero ya, independientemente del resultado, ya son todos vencedores. Sabemos que su academia se reinauguró, abrió sus puertas la semana pasada y están dando clases gratis. ¿Cómo los pueden ubicar en las redes sociales? ¿Cómo se pueden acercar para inscribirse? Para un día estar aquí, en un torneo como este, en algún lugar del mundo, para ser un campeón, en el tatame, principalmente en la vida, la oportunidad tenéis para ser gratuitamente. Avenida Corrente 3719, o podéis llamar a 11 2682 2353, enviar un WhatsApp, y así podéis entrenar gratis. Entrenamiento a la mañana, entrenamiento a la tarde, entrenamiento a la noche. Escribir, informarte y participar con nosotros. Muchas gracias. Os. Os. Esto fue el Open Brazilian Jiu Jitsu 2021 y lo viviste acá, en ATR. Y yo ya me estoy preparando para el próximo. Os.